A ver, usted sabe que entre primarias, elecciones en la ciudad de Buenos Aires, primarias a nivel nacional y elecciones a nivel nacional, los porteños irán cuatro veces a las urnas. Para las nacionales habrá que esperar, habrá que llegar el próximo domingo para decidir quién va a gobernar a los porteños durante los próximos cuatro años. Y en esto los candidatos están buscando mostrar sus propuestas al electorado. Es el tiempo de Martín Lustó, habló, ¿qué haría con la cultura en caso de ser jefe de gobierno? Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno porteño por ECO, hizo un balance positivo de la campaña electoral en la recta final para las generales del domingo en la ciudad. Al tiempo que prefirió restarle importancia a la foto que publicó su contrincante Horacio Rodríguez Larreta, junto a Graciela Ocaña, compañera en ECO. La verdad es que nosotros estamos conformes con haber sido claros en cuáles son nuestras propuestas, desde que presentamos todo el plan de gobierno en un teatro al principio de las PASO, en cuáles son nuestras prioridades y por qué cada una de esas prioridades y propuestas, cuando implica una diferencia con lo que hay, son una crítica implícita y una manera de hacer las cosas diferente. Y también con los principios con los que nos gustaría que se administren, desde el punto de vista ético y particularmente en un montón de áreas en donde nos parece que hay falta de transparencia. Es un líder, una representante muy importante de nuestro espacio. La verdad que todo su trabajo para mejorar la vida de los adultos mayores, en este caso, con un proyecto que lo que permite es que aquellos jubilados que tienen sentencia firme y no están cobrando todavía puedan acceder a ese dinero a través del Banco Ciudad, que el gobierno local haya también aceptado esa propuesta, haya permitido que ocurra y ahora la arreglamente. Nos gustaría que hubiera más plata en ese fondo, ¿no? Es poco, pero bueno, aunque sea por un hecho de campaña, pareciera que, por un hecho de campaña y por la presión de la gente cuando vota, pareciera que hay cosas de las que el PRO antes ignoraba o de las que renegaba, que ahora ocurren, tienen lugar y a nosotros eso nos pone muy contentos.